Mi novia, mi novia, mi novia es ella, mi novia, mi novia, mi novia es ella Y muy pronto Ahí está, para mi novia que no vino ¿Cómo es? Ahí en mi vida una muchacha muy bonita que me quiere y que me adora y que mi novia ella es Toda la envidia para mi de mil maneras se presentan diariamente con rivales por su amor Ahí en mi vida una muchacha muy bonita, ella me quiere y yo me siento muy feliz Ella me quiere, ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me quiere, ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me quiere a mí, ella me quiere a mí De todos sus enamorados, ella me eligió a mí Ella me quiere a mí, ella me quiere a mí De todos sus enamorados, ella me eligió a mí Para todos los fanys de Bagdad Hasta donde el Texas Ahí en mi vida una muchacha muy bonita, ella me quiere y yo me siento muy feliz Ella me quiere, ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me quiere, ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me adora, es el amor con que siempre soñé Ella me quiere a mí, ella me quiere a mí De todos sus enamorados, ella me eligió a mí Ella me quiere a mí, ella me quiere a mí De todos sus enamorados, ella me eligió a mí Gracias por ver el video.